¡Oh sí! ¿Cómo están? Hasta estamos aquí en otro video para el canal y ¡guau! No puedo creer que oficialmente hoy cumplo un año subiendo videos de Beyblade a este canal Si se van hasta abajo de mis videos, encontrarán este unboxing del set de batalla de las torres Que de hecho la caja está sosteniendo la cámara, así que bueno Y pues fue el primer video de Beyblade que subí al canal, por si muchos no lo saben Antes el canal no se dedicaba al Beyblade, se dedicaba al videojuego Pero un día Salim se le ocurrió subir un video de Beyblade Y pues desde ese momento se enamoró de los Beyblade, empezó a gastar su dinero a lo menso Pero bueno, eso no importa Así que bueno, de vez en cuando subí a videojuegos, pero también como una vez al mes un video de Beyblade Y bueno, al final Salim se quedó con el Beyblade porque a mí me gusta más el Beyblade Así que bueno, ya una vez dicho y hecho todo eso Hoy haremos la renovación de ese video Ya que pues, por dos razones Para celebrar, ¿y por qué? Nunca traigo este estadio al canal Tenemos el estadio de batalla de las torres Que salió en el sistema Switch Strike Que básicamente consiste en un estadio de dos niveles Como los que había al final de la serie de Evolution Como esos que estaban abajo de las... Bueno, en las alcantarillas Pues como esas, ¿no? Y bueno, pues tenemos el modo de cuatro personas Que aquí pues las plataformas son como más amplias Y tenemos también marcadores de los dos lados Que bueno, la verdad es que sí Sirven bien, sirven bien Aquí este se me rompió Pero no importa Y como los Switch Strikes pues tenían modos distintos Pues este estadio también tiene Y es que lo puedes rotar Y ahora es de dos jugadores No sé por qué no pegó mucho este set de Hasbro Digo, yo cuando lo compré Tenía mucha emoción de usarlo Luego lo vi y bueno Pues si el estadio es un poco incómodo Ya que pues por ejemplo Metemos a Noctivist Pues por ejemplo si se te cae Es un rollo sacarlo Ya que tienes que meter tu mano aquí O tirarlo por abajo Por los huecos Así que es un lío tremendo Sacar los Bays Y bueno, haremos unas batallas por aquí Con los dos Bays que vinieron Que fueron Noctivist Y Strike Voltria También traía dos lanzadores De los Azulosos Pero bueno, eso no importan Y bueno, haremos otras batallas Obviamente entre más Bays Como pues Regalia Genesis Aquiles, Apocalypse Cosmo Dragon Chetadísimo Y bueno, pues vamos A las batallas Al final, entre todos los ángulos De grabación posible Utilicé este Donde creo que se ven los dos niveles Claramente Así que bueno, la primera batalla Será entre los dos Bays Que vinieron en este set Strike Voltric Y Noctivist Vamos, vamos Ahí va 3, 2, 1 Leritri 3, 2, 1 Vaya Bueno, vamos a ver Si ahora Voltric Lo explota 3, 2, 1 Leritri Ahí va Noctivist 3, 2, 1 3, 2, 1 Leritri Como veis Están ahí arriba Muy pasivos Muy pasivos La verdad Bueno Algunas cosas No cambiarán Voltric siempre explotará Muy bien Ahora ya Cambiemos un poco de Bays Vamos a hacer un A ver Vamos a hacer una batalla Día de 3 Regales Génesis y Apocalips Contra Z Aquí lees Dos Bays infinitos Contra Un Choseph 3, 2, 1 Leritri 3, 2, 1 Leritri Apocalips 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 Necesitamos más emoción 3, 2, 1 Bueno Igual no Bueno Ya saben El disco 2 Es lo mejor Ay Por Dios Muy bien Ahora vamos a meter A un nuevo Cosmo Dragón Bueno Apocalips Y Regalio Están peleando abajo Oh Y Ya se cansó Apocalips Solo queda Regalio Y Cosmo Entrale Apocalips Bueno Le entró para nada Se cayó Afuera Va a ganar Cosmo Hoy Van a ver Wow Ahí está Muy bien Cosmo Otra vez Apocalips Y Aquiles Ah se cayó Aquiles Bueno Ahí Aquiles Espera Los abajo Oye Lo bueno De verlo De lado Es cuando Ojo Se cayó Los tres Abajo Uy Creo que ganó Cosmo Bien Ahora Regalia Contra Cosmo Y Apocalips Y Apocalips Y Apocalips Y por qué no Aquiles Ah bueno Se cayó Uy Uy Ahí El Apocalips Le dio Un buen Golpe De regalia Bueno Solo queda Aquiles Contra Cosmo Y parece que Se va a cansar Aquiles Aquiles Se muere Aquiles Se muere Y se murió Muy bien Últimas Batallas Últimas Batallas Cosmo Aquiles Arriba Regalia Y aquí Les peleando Uy Se cantó Aquiles Sabes Es lo malo De este Estadio Que los Veis Si se Pues si Se les acaba La resistencia Se tienen que Quedar ahí Como estorbando Wookie Apocalips Se quedó parado Y gana Regalia Muy bien Y la última Batalla Ya para acabar El video Será Entre los Veis Que vinieron Noctemys Y Strike Voltrek Denlo todo Vamos 3, 2, 1 LADY Bueno La tiene mal O sea También eso es malo ¿No? 3, 2, 1 Vaya Bueno Vamos a mover El estadio Wow Nos acercamos Y bueno Chicos Hasta aquí Vamos a dejar El video De hoy Espero que les haya gustado Wow Un año En Youtube Bueno Subiendo videos De Beyblade A Youtube Se los agradezco Demasiado De todo corazón Así que bueno Aquí con las piezas Con las piezas De Voltre Y Noctemys Vamos a despedir Este video Díganme si en los comentarios Quieren Pues batallas En este estadio La verdad A mi se me hace Un poco incómodo Pero no No dudo que son Emocionantes Y bueno Con su anfitrión Y tío Salsa Será Hasta la próxima Adiós